recientemente nos enteramos que yao cabrera de nuevo le está tirando beef a duki y a neopistea junto a todo el equipo de artistas que colaboraron en tumbando el club remix no se sabe las intenciones de yao en formar esta pelea mucha gente menciona que de nuevo quiere fama pues sabemos que este tipo de controversias normalmente son muy sonadas y logran tener un buen alcance pero no puedo asegurar nada de esto por eso quiero que me dejen aquí en los comentarios porque creen que yao cabrera le está tirando de nuevo a duki la tiradera de yao es un tema titulado jefes de youtube se puede entender como un intento de respuesta a tumbando el club en este tema se encuentran varias personas como lo son yolo nando kande juampa javi ayul y sasha la tiradera es tan directa y podemos verlo en el coro que dice lo siguiente también en toda la letra podemos rescatar palabras que van directamente hacia duki neo y hasta koscu además el editor del vídeo se dio a la tarea de mostrar los rostros de los artistas antes mencionados la gente ya se está preparando para cuando el tema se lance lo llenen de dislikes tal y como lo hicieron con charango como curiosidad la gente está diciendo que este tema es una copia a una canción de nikki jam que lleva por nombre ven y hazlo tú a continuación les dejaré las semejanzas y quiero que me digan ustedes qué opinan sobre esto hay gente que dice que hasta para hacer una tiradera tienen que copiar ustedes opinen no sabemos si tendremos respuesta por parte de duki pero algo que si le gustaría ver a la gente es la reacción de koscu y duki al tema esto es algo que posiblemente pasará y seguramente tendrán un buen momento para burlarse ustedes déjenme aquí en los comentarios si desean ver la reacción de duki y koscu a este tema kea en instagram lanzó un par de palabras mediante sus historias en la que habla sobre un tema muy sonado dentro de la escena sobre la calle también nos contó un poco de lo que tuvo que pasar para llegar al punto donde ahora mismo está de igual manera sus palabras dan la intención de motivar a la gente que cumpla sus sueños trabajando en una parte habla sobre una persona que sin códigos lo cagó a continuación las historias veo a tantos hablando de calle jodiéndose por quién es más calle sin saber lo que es calle el hambre de la calle la malicia de la calle lo que a uno le puede hacer la calle si no la entiende la calle te enseña valores respeto por el otro actitud te hace que te muevas por lo tuyo y los tuyos va más allá de todo lo que están midiendo solo porque tienen un fierro poncho y venden drogas un par de meses yo nunca voy a vender algo que no soy pónganse para ustedes trabajen para cambiar su futuro y el de su gente nada llega solo hay que moverse que no les importe lo que piensen los demás hagan lo que sienten tenemos la intuición que si lo sabemos manejar es nuestra ayuda más fuerte a veces nos pueden fallar para aprender pero siempre sean reales con ustedes mismos no se mientan yo tenía 13 años y hacía fiestas para ganarme el dinero me movía de acá para allá sin tener un punto centavo sacaba micros de todas zonas y las fiestas todas mías no esperaba que nadie me ayude y lo hice porque confié en mí para los 16 me quise poner un sello con mis hermanos de la vida para los 17 lo estaba haciendo y pasó lo que pasó y un sin códigos de la industria nos cagó le deseo todos los éxitos pero a mí ya no me tiene firmado jaja le estoy agradecido porque me enseñó a mirar mejor a la gente y acá estamos ready para seguir imaginando y creando con nuestras manos déjenme saber qué opinan sobre las palabras de Kea así que nada de mi parte esto sería todo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo